El tiempo de la novela visual Bienvenidos al Radio Al Revecil El día de hoy traigo esta novela visual, ya hoy Es una demostración, está terminada Por lo que leí este manual independiente Y algo que tiene es que va a marcar comedia y unas cosas así tan fuertes No creo que nos demos un marco en cualquier una salvación de hacerlo Pues, censura chan, vendrán al rescate Esta historia comenzó una noche de verano ¡Wow! Me ahorran de leer, ¿eh? No podía dormir debido al calor Así que decidí navegar por internet Me gusta la burla de la chica, ¿eh? Aburrida de todo en general, comencé a buscar páginas extrañas Que podrían aportarme un poquito de diversión ¡Qué bonita! Vamos a acuerdar Inokawa Al poco rato de buscar, encontré una página muy interesante ¿Por qué hablas como reportera? Era un foro en el cual chicos de la ciudad buscaban parejas masculinas Aquí viene lo bueno Como me gustaba bastante el género ya hoy Decidí registrarme como mi mejor amigo rico Sin saberlo, había comenzado una cuenta atrás En la que mi querido amigo se metería en problemas Pasaron los días y yo claramente seguía chateando con algunos chicos Sin saber dónde vivían ni tener la más remota idea de quiénes eran en realidad Una noche andaba en un chat grupal con tres lindos chicos Que se pensaban que yo era mi queridísimo amigo rico Estos comenzaron a hablarme con confianza Debido a que ya llevábamos varios días hablando ¿Es española? No sé ¿Eres acabado en el chat? Hola Ricky, ¿cómo estás? Bien, aunque el instituto como siempre es una mierda Creo que son españoles En el río se acabó de mirar el chat Elé, vete al infierno Rico es mío, va Vete bicho Al menos tengo más cerebro que tú Paren de una vez, parecen niños No me gustan los chicos y no los Ikuto se ha unido al chat Ikuto Isikawa Sería Isikawa, ¿no? Ni a mí Aunque estos no tienen nada ni de hombres ni de adultos Si quieres una persona de última dura, aquí estoy lindo Serás idiota Vete a criar peces Vale Ya, detengas de una vez Rico, ¿qué tal si tienes una cita con cada uno de nosotros y luego listas con quien salir? Así puedes comparar con tus propios ojos quién te gusta más La cosa es que este no es de lo probando Ven, anímate Podríamos quedar un día de esta semana a horas distintas ¿Qué dices? Ay, pensé que iba a seguir hablando y ya Por lo que no Suspiré un poco Con algunas dudas respecto a qué contestar Pero Me valió gorro y lo hice de cualquier manera Vale Era una situación superior a mí Sería algo sumamente divertido Solo pensar en la cara de Rico Así Solo comentar de que le había preparado tres citas con tres chicos de los cuales pensaban que él era yo Me mataba de la risa No tardé en contestar, tenía muchísimas ganas de ver qué sucedería Ok Me tenía que escribir ok, tal cual Creo que puede estar bien los tres son un tesoro Perdón ¿Te parece bien el viernes? Que curiosamente es mañana ¡Urgido! Conmigo puede ser de 4 a 5 de la tarde en el parque de atracciones que hay a las afueras No, creo que se va a escuchar de loco Con Ren de 8 a 9 en un karaoke que es cerca de la fuente del centro de la ciudad Y con incómodo de 11 a 12 en el parque iluminense ¿Por qué mierda eliges tú el horario? Porque es el más listo Es verdad, no es justo que tú seas el primero No se peleen, a mí me parece estupendo Por cierto, ¿a qué academia van? Yo y estos imbéciles vamos a Rogue Lab Situé en una isla cerca de la ciudad La isla se conecta con la ciudad mediante un puente Y algunas personas viven en la academia ¿What? Bueno, no lo puedo hacer En vez Yo también voy a la misma academia De hecho Disfruto Tú me metiste en mi primer día de clase en una pastilla Si no me equivoco, eres tú Ren me tiró a la fuente de la academia Y el A Por un momento iba a leer el A Y mi primer día de clases casi me atropella con su moto ¿Qué? ¿Eres ese rico? Ay, los tres Sí, soy yo Este... ¿No quieren quedar? Estás de broma Lo de la moto fue una novatada En realidad iba con cuidado Claro que no Claro que quiero quedar contigo Yo te metí en la taquilla Con la única intención de secuestrarte Para hacerte cosas inocentes Sucio Pervertido Vale No lo puedo evitar Eres demasiado uke Para los que no sepan Uke es el que recibe el amor Y seme el que le da Con todo Cállate idiota Yo solamente te tiré al agua Porque pensaba que te verías fixe con la ropa mojada Hacerte de pleno Es tan loco Y yo ya estoy teniendo miedo Tras eso miré la hora de mi PC Ya era algo tarde Marcaba las 12.52 Mañana tenía academia Por lo tanto no podía acostarme a la hora que quisiera Además tenía que hablar con mi amigo Para explicar el marrón En el que la había metido Chicos me tengo que ir Mañana tenemos clase Nos vemos en la academia Un beso Tras decir esto me desconecté Dispíra levemente Eh No sé por qué mojó Sabía que Mañana sería un día complicado Pues le tenía que decir a mi amigo Que tenía tres pretendientes Disculpen si no volteé mucho a la cámara No soy muy acostumbrada Al día siguiente Al día siguiente Quedé con mi mejor amigo En la azotea de la academia Y me decidí a contarle todo Me encontraba tranquilo En la azotea de la academia Esperando a mi amiga de la infancia Su cara no sabe la que te espera Aunque esto me metía en líos La apreciaba Quizás más de lo que ella imaginaba Pero no podía expresar lo mucho Que la quería por vergüenza E intentaba mostrárselo con actos ¿Podemos hablar, Rico? No tardé en escuchar tu voz Al parecer quería hablar de algo Andaba pensando qué decirle Pues ella era peor que una bomba Y siempre me metí en problemas O sea, no era la primera vez Ya Escuchar lo que me quiere decir El demonio del esposo de ángel Salir corriendo de vida Ya sabía lo que era capaz Su sacretura de infierno Vale Su cara es inocente Y nosotros sabemos ya más o menos El desorden Así Claro, adelante Vamos a ver Tienes tres pretendientes hombres Que quieren una cita contigo Porque me he hecho pasar por ti En un forro de parejas homosexuales Bien feliz de la vida Lo dice Y su cara de Realmente es nada gracia Tranquilo Vamos a bloquear con la familia ¿Qué mierda? La musiqueta La musiqueta La musiqueta Su cara de hija De mamá Suspiré algo malhumorado Pero conociendo a Sakura Ella no se rendiría Hasta que saliera con Supuestos Pretendientes No sabía que mierda ¿Por qué mierda Me gustaba ser tan Endemonidamente Perverso? ¿Qué? ¿Qué mierda? Me gustaba un ser Joderla Lo leí mal Me gustaba un ser Endemonidamente perverso Perdón Aún así Intenté evadir su plan De volverme En sus fantasías Lo siento Sabes que no se iba más a pensar Me gustan las mujeres Me gusta ver Eichi Y no veo ya hoy Pero si ya vi Le quiero Aléjate con tus profesiones Soy un niño inocente Estoy seguro Su cara de maldita Tus tres pretendientes Son L.A. Ren Eikuto Tú verás lo que puede suceder Tú verás lo que puede suceder Si te niegas Me quedé completamente Blanco Por culpa de mi miedo Al escuchar esos nombres Ellos me maltrataban Todos los días Eran crueles conmigo No entendía por qué Querían salir conmigo Ni siquiera sabía Que eran homosexuales Maldita sea Sakura Retiro todo lo dicho Te odio Como sea Está bien ¿Cuándo es la primera cita Y con quién? Sakura me miró Con una sonrisa Comenzando a hablar Claramente para mis adentro Solo pensaba en una cosa Salir corriendo Salir corriendo No voltee para atrás Si quieres seguir viviendo Bueno Hacer que las dos Fueran las peores del mundo Para que esos tres Me dejaran de una puta vez Pues será con la ley En el parque de atracciones Que hay en las afueras La hora es De cuatro o cinco Pero si nadie va esa hora Al parque de atracciones Es decir Está abierto Pero nadie va a esa hora Por lo tanto estaríamos solos Ay, desgraciada Lo está disfrutando la tipa Exacto En eso consiste una cita Idiota Por cierto Las otras dos son De ocho a nueve En el karaoke Y de once a doce En el parque Suspirar algo amargado Ya que no me hacía mucha ilusión Lo de las citas No conocí a sus chicos bien Y para mí eran muy desagradables Sobre todo por los maltratos Que me sometían día tras día Nuevo mensaje Su cara de En serio Se está disfrutando Vale, vamos a leer el mensaje Se ven en Pikachu reales Capturados en el zoológico Pokémon En la tienda llamada El Pozo de Inuyasha ¿En serio? Bueno, de aquí ya vemos Que les gusta muchísimo Muchísimo el anime ¿Qué rayos Manda estos mensajes? El tiempo pasó Como si se tratara De una tortura Tengo miedo Cuando llegó la hora Me puse en marcha No tardé en llegar A las puertas del parque A las direcciones Donde me esperaba Elaine El chico era extraño Sus ojos siempre Los llevaba casi cerrados Supongo que los dejaba Un poco abiertos Para ver Pero nunca se alcanzaba A ver sus ojos Esta vocecita ya me dio miedo Elaine ni Dorikawa ¿Ni Dori? ¿Ni Dorina? Yo te elijo ¿O qué no? Hola Elaine No me llames Rubio No me gusta Tengo un nombre Macho de oro ¿Qué arisco estás? En el chat no lo estabas tanto Cuando hablábamos tú y yo a solas Eras pura dinamita Pequeño pervertido Debido a esto Me puse rojo Como un tomate Maldita sea ¿Por qué Sakura Me metí en este video? ¿Por desgraciada? ¿O porque es de esas personitas A las que les gusta Ver el mundo rojo? Ok Ahora tenía que justificarme Ante a este chico Al cual no me cae bien Y encima Estaba poniéndome Demasiado nervioso No No sé A qué te refieres Por la noche Tiendo a Ser sonámbulo Y como bebo cerveza Antes de dormir Puede Que eso también Me afecte Claro Claro Cerveza Qué niñito Más irresponsable Yo creo que Los muchachos Que hicieron esto De verdad Se llevaron las palmas En serio Sonríe de una forma extraña Alargando su brazo Para empujarme Más bien Es atraerme Bueno No atraerme Mía Atraerme Ven aquí Dice Música Música Qué pena Que ahora te dé vergüenza Admitir todo lo que me dijiste Me hubiera gustado UUUUH Esto Es mentir O no Vale Mientras no aparezca Imagen salvaje Censura Chan Ataca No lo leo No lo leo Porque Hay gente en casa Me escuchan Me regalen Y No lo leo No lo leo Música ön Música Gracias.